Ejército TV, Todo por la Patria Del 1 al 12 de diciembre de 2021, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron las operaciones Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Norte, acciones en las que se han empleado importantes componentes de fuerzas y medios en el ejercicio pleno de soberanía en nuestros espacios marítimos. Estas acciones se realizan atendiendo los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 2007 y 2012 y el Tratado de Límites firmado entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca el 27 de octubre de 2021. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria Youtube por la Patria